Como les va gente, el día de hoy voy a traerles el Dragon Ball Tag Team También traeré otro video aparte, ya quizá lo suba primero o segundo, no importa De cómo instalar el juego y pues la configuración Bueno, sin más, pues bueno, aquí va el gameplay No olviden compartir, suscribirse y darle like, que eso me agradaría mucho Vamos a darle una batalla libre El príncipe Vegeta con su hijo Trunks Vamos a ir con Goku, con el traje color 3 vamos a ver Vamos a ir con... Pero que con Vegeta Contra... Vamos a ir con la nación Y sería Freezer Y... Zen Acá cabe recalcar que existen semillas sensu O sea, por ejemplo Si yo... Estas son las veces que puedo revivir Pongámosle... Una ya, para que sea justo Tiempo infinito Pongámosle... 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 Esta y en... Aleatorio Ah bueno Porque en sí me falta desbloquear en sí Eso lo estoy solo probando ¿Qué tal me corre? Esto es emocionante ¿Vamos a jugar con ellos? Muy bien Pero esto probablemente se termina en un momento Como pueden ver Literalmente No está corriendo bien Es literalmente Tener el Bukai Tenkaichi 3 En tu bolsillo Bueno Por lo menos Como mecánica parecida Por lo menos ¡Gracias! No puede ser, es que va a haber una rencidada. Tampoco es que me va a ir bien fluida con tantos efectos que tiene. Pero, jugable está. Está jugable. Bueno, es que no. Y volamos las cortes un poco. Yo me encargo de su luz acá. De una de tres en un posto. ¡Gracias! Bueno, allá le ganamos. Cheverazo. Y bueno, ese fue el gameplay en si Espero les haya gustado Y no olviden compartir, suscribirse Y darle like gente, gracias Y que les vaya bien